He escuchado que has sentado la cabeza, que has encontrado a uno que te quiere de esposa He escuchado que cumpliste tus sueños, que te han dado en meses lo que no te di en años A cuento de que esa timidez, la verdad no la puedes esconder Odio aparecer sin invitación, todo esto está robado otra canción En el fondo me quedaba la ilusión de que al cruzarte conmigo te volvieras de bajón Por lo que pudo haber sido y se quedó en un cajón, llámame egoísta, dime que soy un cabrón Yo, que quise hacerte madre de la pena, esclavo del siglo XXI sin cadena Nena, la luna es una que nos ha visto buscándote, tengo colegas que siguen dándole Viernes por la noche ya no salgo, no necesito palmaditas para saber lo que valgo Mis risas artificiales ya sabes, no las necesitas para saber lo que vales A ti te echo de menos a pesar del polvo que comimos Tengo la esperanza de que llames pa' ver si arreglamos Ya sé que le den, no compite con Rubén, no con mi mejor versión Take on me, take me on Tengo la esperanza de que llame, no con mi mejor versión Tengo la esperanza de que llame, no con mi mejor versión Tengo la esperanza de que llame, no con mi mejor versión